Gracias Fernando, es importante, Fernando a todo el mundo le dice senador, pero es un doctor. Hizo un doctorado en filosofía, no solo es ingeniero, fue ex ministro, etcétera, sino que llegó a Estados Unidos y lo primero que hizo, necesito hacerme un doctorado. Hizo un doctorado famoso en filosofía en la Universidad de Berkeley, por lo tanto le debíamos decir doctor Flores. Bueno, eso para empezar. Yo les voy a contar lo que puede pasar con cualquiera de ustedes, es decir, cualquiera de ustedes puede hacer lo que he hecho yo y ustedes como científicos y creadores del futuro van a tener que aprovechar las oportunidades porque se dan muy pocas. Si ustedes se van a dar cuenta, nosotros tenemos la célula que la información está en el disco duro, igual que un computador. Nuestras células tienen un disco duro. ¿Qué es lo que tiene el disco duro? Los programas. Bueno, nuestro núcleo con el ADN tiene programas. Nosotros usamos programas de acuerdo a lo que necesitamos. Entonces nosotros dijimos, bueno, ya sabemos ya cuáles son los programas que tiene este virus y cuál es el programa que genera la envoltura, como quien dice, la ropa del virus. Y la ropa de los elementos patógenos es muy interesante porque es lo primero que ve el hombre cuando, la célula humana cuando se infecta. Ve lo de afuera, no ve lo de adentro. Y agarramos el programa genético del virus, lo aislamos como cualquiera que aísla DNA y se lo metimos a la levadura. La levadura se lo mete de una manera que la engaña un poco, cree que es una proteína propia. Y bueno, y la levadura, en el año 1978, nos damos cuenta que la levadura estaba haciendo las envolturas del virus del apetitis B. ¿Qué pasó? Que estas envolturas resultaron ser una excelente vacuna. No pasaron más de tres o cuatro años, esto ya estaba en humanos y fue aprobado por el FDA el año 1986. Entonces, ustedes son el comienzo de una revolución que tiene que haber en Chile para entusiasmarlo por la ciencia. Mi nombre es Maximiliano Ancilla de La Serena. Y quisiera saber cuáles son los proyectos o las investigaciones que se están realizando actualmente o que está usted realizando actualmente. Hoy día, te voy a decir rápido, te las voy a decir. Estamos trabajando con Sebastián Bernales en mecanismos celulares que tienen que ver con el cáncer. Estamos trabajando con Lucho Ursi, otro profesor allá, en maneras de hacer una terapia nueva y extraordinariamente revolucionaria en el área del cáncer. Estamos trabajando en vacunas de peces. De hecho, la única vacuna hecha por chilenos que está hoy día en el mercado contra una de las bacterias más letales en el área de salmónicultura la hicimos nosotros. Y ahora recibimos regalías por eso. Estamos trabajando en el área forestal, cómo producir celulosa, cómo producir árboles que produzcan más celulosa. Cómo estamos trabajando en el área de las plantas, de cómo crecer plantas en medios inhóspitos, de falta de agua o con mucha sal o con mucha radiación. Lo que nos permite usar parte de los terrenos del desierto para hacer agricultura en lugar de estar terminando con el bosque nativo para tener más lugares para hacer agricultura, etc. Una serie de proyectos de ese tipo son los que tenemos hoy día en biotecnología en la Fundación. Les invito a que les demos un fuerte y cariñoso aplauso. Bien. Gracias. Gracias.